La diputada federal por Puebla del partido Encuentro Social, Nayeli Salvatori, pidió a sus seguidores de Twitter depósitos bancarios para supuestamente comprar miles de pollos y regalarlos durante la temporada navideña. Viene el polotón, quien lee. ¿Entra? Así escribió en su cuenta, tengo más de 200.000 seguidores con un peso que me depositen podremos comprar miles de pollos más para dar esta Navidad a los que menos tienen. Si no pueden apóyame compartiendo este mensaje, publicó la diputada Nayeli añadiendo su número de cuenta bancaria. La legisladora de Morena ha levantado polémica en la opinión pública por invitar a sus seguidores a fumar marihuana y por impulsar normativas para cancelar la fiesta brava. Tras el mensaje, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y es que mientras que algunos hasta mostraron el del depósito y hasta ofrecieron ayuda para el traslado de los pollos, otros no perdieron la oportunidad para recriminarle, que como legisladora podría hacer la vaquita con sus compañeros diputados o bien utilizar el importante del impuesto sobre la renta a que no se le aplicará al aguinaldo de los congresistas. Incluso hubo quien dejó entrever la contrariedad que implica querer eliminar las corridas de toros pero al mismo tiempo comerse a otro animal. Así reaccionaron las personas en redes sociales.